¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Friday de Galaway aquí en GigaTag TV. Y bueno, cuentan la leyenda que diciembre es un mes para regalar y todos los viernes regalamos algo. Pero queríamos hacer esto algo diferente porque ya Navidad es la otra semana y nosotros queríamos hacerles regalitos especiales. En esta ocasión vamos a tener tres Galaways, uno en Instagram, uno en Facebook y uno aquí en YouTube. Y bueno, como pueden ver acá atrás, tenemos diferentes premios. Y entonces el Galaway de YouTube va a ser un Call of Duty Black Ops 3 selladito de paquete para PlayStation 4. Y para participar tienes que dejar tu comentario en este video dejándonos saber por qué te lo quieres ganar o a quién se lo regalarías con el hashtag FridaysGalawayGA. Que bueno, va a estar en algún lado de la pantalla como siempre les digo. Y entonces ahora pasamos a nuestro giveaway de Facebook que va a ser un amigo de Yoshi, no este. Es un amigo celeste con unas galletas navideñas para que se llene la pancita. Y para participar en ese pasense por nuestro fanpage que les voy a dejar por aquí por la pantalla también para que sepan cómo participar. Y finalmente en Instagram vamos a estar regalando una cámara instantánea, Fujifilm con sus repuestos, trae ideas. Así que amamos la tecnología pero siempre es bueno lo retro y poder capturar momentos instantáneamente y que queden plasmados en el papel para siempre porque después se le quedan en la nube. Así que esos son los premios también si quieres saber cómo participar en el de Instagram, pásate por nuestra cuenta de Instagram que los voy a dejar igualmente en pantalla para que sepan cómo participar. Les quería comentar que pueden participar en todos los giveaway. Si está participando en el de YouTube puedes participar en el de Facebook y también en el de Instagram. Tienen hasta el próximo viernes, no, vamos a hacerlo hasta el próximo jueves para poder anunciarles el ganador el viernes por la mañana con el video del próximo giveaway que va a ser algo grandísimo. Así que nos vemos el próximo viernes y les deseo de antemano una feliz navidad y que les regalen muchas cosas bonitas.